Si estás saliendo de agua por algún sitio... Tú sabes lo típico de los calvos que les aprietas en la cabeza y le salen como surcos, ¿no? Pues he soñado que un calvo con ese tipo de surcos se convertía en una maleta de piel y se quedaba hecho maleta. Voy a empezar a... Pero bueno, os dejo con él en la que va a hacer la receta, ¿vale? Bueno, hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a Cocina la Quema con la Ñeñina. Cocina la... ¿Qué va la cocina con la Ñeñina? Es que la primera frase ya en la frente. Hoy vamos a hacer un desayuno, una merienda totalmente saludable, ¿vale? Que son tortitas a la Ñeñina. A ver, los ingredientes son los siguientes. Yo no voy a decir cantidades porque yo lo hago a ojo, ¿vale? Lo primero es harina de avena. Si podéis hacer, comprar la avena y triturarla vosotros, mejor. Si no, pues harina de avena ya comprada, que es mucho más sano que la de trigo. Luego, crema de cacahuete. Crema de cacahuete 100% cacahuete. Os tenéis que mirar aquí detrás de los ingredientes porque muchas veces en los supermercados te pone crema de cacahuete y tiene azúcares y cosas que no queremos y que son malas para el cuerpo. Tres huevos, ¿vale? Eso es la cantidad que yo he hecho porque con dos no son suficientes. Tres. Levadura tipo royal, ¿vale? De estos se suele echar una cucharada pequeña de café, aunque yo también lo he hecho a ojo. Ya os digo que yo aquí todo a ojo. Y para mí la diferencia que hace que estas tortitas estén buenas o no es echarle un plátano de canarias. No vale una banana. Tiene que ser un plátano de canarias y tiene que estar muy maduro. O sea, como podéis ver, esto está ya que lo dejas un día más fuera de la cocina y... Vale, Aron, pues ya hasta no hago la receta. Sigue, que tú puedes hacer la presentación perfectamente siendo... No pasa nada porque la presentación... Aron, tío, vamos a ver esto. Y aquí que me he puesto yoito guapa para hacer la receta y me estás poniendo la cara de vieja. La presentación la ha hecho Abuelinix. Ahora siguen Aguinix. Ningún mixto. Malardo. Qué cabrón que es. Es que de verdad, es que las recetas en mi canal nunca pueden salir. Bueno, en el canal de la yañera todos son un desastre. Bueno, a ver, entonces... Pero puedes adelantar que estás ahí con la tercera. Venga, joder, no viene bien nada de lo que hago, madrecita. Un plato de canarias que esté muy maduro. ¿Por qué hay que esté muy maduro? Porque es que si no, el sabor dulzón, como no le echamos ni azúcares ni edulcorantes, esto es muy importante. O sea, le da a que sea una tortita insípida a que esté muy buena. Pues hecho. Entonces ahora que vamos a empezar a hacer, a echar las cosas. Lo primero que voy a echar son los huevos. Más o menos con los huevos que yo le vaya... O sea, conforme yo lo vaya echando, podéis buscar una idea. Si os queda muy líquido echarle un poco más de harina de avena, si os queda muy espeso echarle un poco de leche, ¿vale? O sea, al final se puede arreglar. Esto al final no... Por eso digo que yo no tomo nada exacto, porque como se puede arreglar... Un tirito por ahí, por favor. Siempre que bato huevos me acuerdo de una cosa que decía mi abuela, que decía... No sé qué guarra si no me batiste. No sé por qué, como era el refrán, pero era algo así. O sea, es que soy patética contando las cosas, de verdad. Ahora, una vez que tenemos el huevo ya batido, pues ya le echamos una cucharadita aproximadamente de lavadura. Vale, luego tenéis que buscar un ayudante de cocina que esté bien bueno, ¿vale? Si no está bueno, pues no vale para nada. Y le tenéis que decir... Cariño, ¿me puedes machucar el plátano? ¡Ah! Y si suena mal, mejor todavía. Toma, machúcame el plátano. Harino de avena, yo cuánto le he hecho es que no sabría deciros, ¿vale? Pero es que yo le echo a ojo. Lo que os he dicho, o sea, es que al final si queda muy espeso le echas más, le echas menos. O sea, que quede textura de tortita. A ver si esto está todavía muy líquido. Vale, le voy a echar... La crema de cacahuete, ¿vale? Si es crema de 100% de cacahuete, Se pone como lo duro abajo y lo... Bueno, que se queda como en dos capas, ¿vale? Como que el aceite sube para arriba. Yo utilizo esta, ¿vale? Que no es ADE ni nada, como ya lo sabéis. Por si queréis comprarla, es muy buena. Muy, muy buena. Es un pelín cara, pero va muy bien. También me gusta mucho la de Procis, ¿vale? Y no me patrocina Procis ni nada, pero que está muy bien esa crema de cacahuete también. Le echamos así una cucharada generosa. Vale, como ya queda muy poco, vamos a ir poniendo a calentar la sartén. Vale, le echamos el plátano. Toma, llévate esto también. Gracias. Vale, meneamos bien. Y yo no sé qué pensáis de esta textura, pero yo creo que todavía se puede quedar un poco más líquida. Le voy a echar un poco más de avena. Pues por eso digo que al final es mejor no decir cantidades, porque mucha gente cuando sigue una receta luego no hace cantidades. Vale, yo creo que con esto ya está. Vale, y ahora lo ideal para que saliesen buenas tortitas sería echarlo en una manga pastelera. En una manga pastelera para hacer bien las tortitas, pero yo creo que no tienen mangas pasteleras. Bueno, vamos a ver. Hay una cosa que me dijeron de las tortitas, lo que pasa que está el fuego muy bajito. Que para que estén les tienen que empezar a salir burbujitas. Eso significa que están. ¿Vale? También es verdad que he dejado que se peguen, entonces... O sea, yo ya os digo, yo no soy ninguna experta, ¿eh? Yo estoy compartiendo y haciendo esta receta porque muchos de vosotros queríais saber cuál era mi receta. Entonces, por eso, básicamente. Vale, voy a intentar a darle la vuelta en el aire a ver qué sale. ¿Confiáis o no? ¡Uy, uy! Bueno, no está mal. Venga, la primera me ha salido un poco regular. Vuelvo a cambiar, Aarón. La hacemos así y ya está. Por ejemplo, a Aarón le gusta hacerlas mucho. A mí no me gusta hacerlas tanto. O sea, ya es como un poco cuestión de gustos. Porque siento que si las haces menos te quedan más jugositas. Al final también es que digo que esto como todo en la vida es un poco también hacerlo a tu gusto. Uy, pues no sé yo si se va a dar la vuelta. ¿Qué le pasa? Está ultra mega pegada. Pero que no se levanta. Que no se levanta, ¿no? Pero ¿por qué no se levanta? Conseguir darle la vuelta a esta yo hasta la veo difícil. Es muy grande. Toma. Toma grande mejor se da la vuelta. ¿En serio? Pues yo pensaba que era al revés. Vale, pues nada. Hasta aquí la receta de hoy. Esto es al final es el resultado de los de los de las tortitas. Si queréis os la abro para que veáis cómo se ve por dentro. Y nada, pues ya directo a comértelo. Si os ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete y pone en los comentarios qué futuras recetas te gustaría ver. Un besito y muchas gracias por el apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!